Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a verse. Aunque a Christian Nodal y Ángela Aguilar lo separaban miles de kilómetros de distancia, esto no fue impedimento para que ambos demostraran, con pequeños detalles, lo mucho que se extrañaban. Especialmente virales se volvieron los dulces gestos que Christian Nodal tuvo con su novia en sus conciertos debido a que no fueron pocas las ocasiones que el cantante expresó a todo pulmón su amor por Ángela en el escenario. Ahora, la pareja está reunida de nuevo y no solo eso, al parecer están conviviendo con la familia de Nodal. A través de sus stories de Instagram, Ángela Aguilar le presumió a sus más de 10 millones de seguidores que ya se reunió de nuevo con Christian Nodal y ambos disfrutan de su amor luego de un doloroso alejamiento por motivos de trabajo.